Ahora les voy a enseñar la canción de Los Niños Héroes. Aquí va. Fue la defensa del castillo de Chapultepec que seis valientes niños héroes atendió con la bandera enredada en su cuerpo y con valor al precipicio se lanzó. Pues decidió morir en vez de su humil, un gran ejemplo a nuestro México dejó. Cadete Agustín Melgar, presente. Cadete Fernando Montes de Oca, presente. Cadete Francisco Márquez, presente. Cadete Juan Escutia, presente. Presente, cadete Juan de la Barrera, presente. Cadete Vicente Suárez, presente. Seis niños héroes que defendieron el castillo de Chapultepec. Muy bien. Fíjense que quiero resaltar dos palabras que mencioné. Seguramente mis niños van a decir, no entiendo qué significa precipicio. ¿Se acuerdan la película del Rey León? Cuando el Rey León agarra a Simba y lo está presentando a todos los animalitos y hacia abajo se va así como que hay algo que te puedes caer. Eso, eso es. Se llama precipicio. Caerse el precipicio. Y eso, eso hizo. El cadete Juan Escutia tomó la bandera y se enredó y se lanzó al precipicio. Pues él decidió lanzarse al precipicio que rendirse. Él no se quería rendir porque el ejército invasor quería la bandera mexicana y no fue así. Decidió mejor lanzarse al precipicio. Y la otra es sucumbir. Sucumbir significa rendirse. Y nosotros, niños, no nos vamos a rendir hasta que nos aprendamos esta canción. Vamos a cantarla una vez más para que se la puedan aprender. No se rindan, ¿eh? Aquí va la canción. 1847 Hoy 13 de septiembre sucedió Fue la defensa del castillo de Chapultepec Que seis valientes niños héroes atendió. Con la bandera enredada en su cuerpo. Y con valor al precipicio se lanzó. Pues decidió morir en vez de sucumbir. Un gran ejemplo a nuestro México dejó. Y ahí es cuando mencionamos a cada uno de los cadetes. Agustín Melgar. Fernando Montes de Oca. Francisco Márquez. Juan de la Barrera. Juan Escutia. Y por último Vicente Suárez. Los seis cadetes, seis niños héroes. Que defendieron el castillo de Chapultepec. ¿Y qué creen niños? Yo estuve ahí en el castillo de Chapultepec. Cuando yo tenía la edad de ustedes. Cuando era todavía un niño. Hace poquito. Mi papá me llevó a conocer el castillo de Chapultepec. Y fue una experiencia bien, bien bonita. Los veo en la próxima clase. Y vamos a aprendernos nuestra canción. Los quiero. Bye, bye.